El presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo que la Fiscalía lo está condenando a muerte tras el pedido de 35 años de prisión en su contra. Lo escuchamos. Estos señores me están condenando a muerte. 35 años, cuando yo ya tengo casi 85, son 120. Las acusaciones son completamente falsas. Las acusaciones son completamente falsas y empiezan por una idea que es increíble y es que no se hizo el trabajo. Ellos dicen que esto fue una coima. ¿De dónde sale esa idea?